Pura rola montañera, con Taiwis, cumbiambero, nanandés Tiempo para todas las chaparritas de mi Cuando voy a la cumbiamba yo me busco una mujer Que no sea muy grandota, para poderla mover Me gustan las chaparritas, ahora no sabrán por qué Chaparritas, todos son como las demás Chaparritas, caben en cualquier lugar Chaparritas, gastan menos que es igual Chaparritas, nada les puede faltar Así como están las cosas es preferible tratar de ahorrar Búsquense una chaparrita y verán que muchos les van a ayudar Chaparritas, todos son como las demás Chaparritas, caben en cualquier lugar Chaparritas, gastan menos que es igual Chaparritas, nada les puede faltar Ángeles, Luisa Chaparritas Y algo bueno es lo que busca chaparrita debe ser Y algo bueno es lo que busca chaparrita debe ser Para poder dominarla, tan como debe ser Yo no cambio mi chaparra, por ninguna otra mujer Chaparritas Chaparritas, todos son como las demás Chaparritas, caben en cualquier lugar Chaparritas, gastan menos que es igual Chaparritas, nada les puede faltar Así como están las cosas es preferible tratar de ahorrar Búsquense una chaparrita y verán que muchos les van a ayudar Chaparritas, todos son como las demás Chaparritas, caben en cualquier lugar Chaparritas, gastan menos que es igual Chaparritas, nada les puede faltar ¡Cumbia! 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 David Fernández ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Cumbia!